Bueno, hace seis años, vivimos aquí en Miami, justamente el video que pasaste fue cuando estaba viendo en Miami y trae un disco como sonista. Y después me mudo a Los Ángeles porque un día me encontraba volando de Miami a Los Ángeles, en ese avión conocí a una persona que resultó ser el vicepresidente de directores de casting para el estudio de DCF y Fox. Así pasa, ¿ves? Cuando se les cuento largo, pues me invito a hacer una audición, yo le digo que hablo a inglés, me gustaría contar uno al diez y dos de palabritas. Y se acabó, ¿no? Bien, rancherón, pero me defendía más o menos, ¿no? Y bueno, me invito a hacer una audición, me dijo, ¿por qué no te aprendes de memoria en las cinco páginas? Y te damos una oportunidad, fue lo que hice. Y me quedé con esa película, porque es Mario, Tomás, Jason Patrick, que fue la segunda, bueno, la tercera vez que fue la escondida. Y después de haber terminado esa película, después de diez años de carrera, me di cuenta que el futuro de vida que llevaba, no me gustaba.